Tú me llamas cuando tú me llamas, cuando tú me llamas No tengo lugar, no tengo paisaje Y al menos tengo patria Con mis dedos hago el fuego y con mi corazón te canto Te acuerdas de mi corazón llora Nací en Alamor, nací en Alamor No tengo lugar, no tengo paisaje Y al menos tengo patria Nací en Alamor, nací en Alamor Ay, cuando canta, ay, con tus alabores Ay, nuestra mujer es pechita Ay, ay, mi amor Ay, ay, ay Nací en Alamor Nací en Alamor No tengo lugar Ay, no tengo paisaje Nací en Alamor 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 Nací en Alamor